Tenemos una población joven en la ciudad de Guatemala y nuestros programas, proyectos y cursos de capacitación, desarrollo y mejora inserción laboral que tenemos para la juventud en las 22 zonas son importantes. Los hemos ampliado a través del tiempo, hemos ido teniendo una mejora continua y sobre todo en estos cursos de capacitación en el idioma inglés hemos logrado desarrollar ya una metodología muy efectiva, un trabajo donde muchas personas, instituciones nos hemos sumado y hoy estamos dando testimonio de esto que cuando todos nos unimos suceden cosas maravillosas. Darle la oportunidad a más de mil jóvenes a que tengan esto que es una capacitación, una mejora, una intervención en sus vidas, conociendo, manejando el idioma inglés de la manera como salen después de varios meses en el Instituto Guatemalteco Americano IGA o en el Centro de Idiomas de la Universidad de San Carlos, Carlos SAC, teniendo acceso a los mejores maestros, a las mejores instalaciones y sobre todo a un diploma que al final se lo merecen y les abre las puertas para acceder a un empleo digno. La municipalidad y el IGA me dieron la oportunidad de estar aquí, la aproveché al máximo. Fue un buen proyecto para la juventud porque la verdad nadie creía en nosotros más él, él siempre tuvo el enfoque en la juventud. Suerte también a todos los jóvenes que quieran participar porque la verdad es que es una experiencia inolvidable para toda la vida, también el aprendizaje que uno recibe acá es de la mejor calidad. La municipalidad de Guatemala nos dio esa oportunidad de poder nosotros desarrollarnos y de darnos las oportunidades que nosotros los jóvenes necesitamos para poder ejercer. Este diploma significa una oportunidad para mi futuro, ya que es un programa que la municipalidad brinda a los jóvenes y les incito a los jóvenes a que aprovechen esta clase de oportunidades que no todo el tiempo se dan. Son seis meses que tal vez uno piensa, ay este día es demasiado tiempo y prácticamente es toda la mañana, pero es tiempo que uno aprovecha y uno sabe que va a rendir fruto en el futuro. Gracias por ver el video.